...asociado, lo mismo que la extensa oferta hotelera y gastronómica del sector Valle Las Trancas. Bien, vamos a la pausa y tras esta le contamos de las fiscalizaciones en fiestas patrias a locales que venden en carnes. Han decomisado más de mil kilos. Detalles tras la pausa. En los edificios Civic 2 y 3 de Inmobiliaria Paz, te ofrecemos departamentos modernos y con terminaciones de gran calidad. Además, puedes comprar tu departamento con grandes beneficios, sin IVA, con entrega inmediata, gastos operacionales gratis y un subsidio de 200 UF. Visita nuestra sala de ventas ubicada en Prat 733 Concepción. Edificios Civic 2 y 3, otro proyecto de Inmobiliaria Paz. Somos los mejores de América. Sí, porque Grupo GTD es el mejor Internet de América según ranking Netflix. Cámbiate y vive la diferencia con la fibra óptica de Grupo GTD. Grupo GTD, en telecomunicaciones somos gente totalmente dispuesta. Sense Bio Bio te hace una hermosa invitación. Para un Chile más inclusivo, debemos hacer acciones concretas. Por ello, hemos organizado una corrida inclusiva y familiar en Concepción, para el sábado 1 de octubre, desde las 14.30 horas, en el Parque Bicentenario. Un momento para que la alegría del deporte se conjugue con la inclusión y las mejores oportunidades que la sociedad debe otorgar a las personas. Recuerda, Sense te invita para el sábado 1 de octubre, desde las 14.30 horas, al Parque Bicentenario de Concepción. Sense, región del Bio Bio. Gobierno de Chile. Todos por Chile. En un entorno privilegiado, como es el Lago Lanalwe, a solo dos horas de Concepción, encontrarás centro turístico Quelem. Hotel, cabañas y departamentos dan vida a un lugar mágico. Tranquilidad, naturaleza y la más exquisita gastronomía territorial se transforman en un panorama imperdible. Reserve ya al más 56 990 990281 o visite quelem.cl Salud, cabañas y departamentos dan vida a un lugar mágico. En Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción, te ofrecemos las carreras técnicas y de ingeniería que las empresas necesitan. Opta por las áreas de construcción, electricidad, electrónica, informática, mecánica, mantenimiento industrial, química y prevención de riesgos. Nuestra trayectoria nos avala. Si eres trabajador, consulta por los programas de estudios vespertinos. Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción, www.concepcion.usm.cl Bien, 20 horas y 45 minutos. Seguimos revisando informaciones aquí en Noticias Central. Gracias por seguir junto a nosotros. Le contamos ahora que hasta la fecha, en este periodo previo a las fiestas patrias, las autoridades sanitarias han realizado 115 fiscalizaciones y cursado 18 sumarios. Además de 9 decomisos, totalizando más de 1.000 kilos, los cuales no se encontraban en buen estado o además también que eran de dudosa procedencia. En época de fiestas patrias, las fiscalizaciones a las carnicerías y mataderos se hacen más frecuentes. La idea es prevenir el consumo de carne, que se encuentre en mal estado o que sea de dudosa procedencia. En ese sentido, el Ceremi de Salud en la región del Bío Bío informó que a la fecha se han realizado más de 115 fiscalizaciones. Se cursaron ya 18 sumarios y se dispuso de 9 decomisos. En total ya se decomisaron más de 1.000 kilos de carne, indicó la autoridad. De comiso tenemos 1.111 kilos de decomiso. Llevamos 115 fiscalizaciones. Llevamos 18 sumarios sanitarios. Los decomisos son porque no nos han sabido demostrar la procedencia, carnes vencidas, cadena de frío en el traslado. Eduardo Führer, médico veterinario y encargado regional pecuario del Servicio Agrícola y Ganadero en la zona, dijo que han realizado fiscalizaciones en los lugares de compra y venta de animales para así evitar que ocurra vejiato. Y la parte que nos corresponde por la ley es ver que los cortes correspondan, estén anunciados los diferentes cortes, que no haya cambio de corte, que la carne proceda de la categoría de la cual fue adquirida y además que esto fue adquirido en mataderos autorizados. Lo que se puede fijar uno son las condiciones organolépticas. Primero yo aquí no siento olor a carne que esté añeja o en un franco grado de descomposición, que es notorio. El otro, el color, si usted ve la veta de grasa, es una veta blanca, clara, definida. Los bordes de los cortes no son negros o negruzcos, que cuando la carne se quema, decimos nosotros, porque ha perdido su control de hielo, también esas son condiciones que a la vista lo tenemos que ver. El año pasado, terminadas las fiestas patrias, se logró el decomiso de más de 8.000 kilos de carne y se realizaron más de 1.500 fiscalizaciones. El llamado para los consumidores es siempre ver el aspecto de la carne, que esté con su respectiva cadena de frío y que tenga buen olor y color. Bueno, y el intendente de la región del Vivo Vivo aseguró que no habrá más autorización para que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción convoque a marchas por el centro de la ciudad, especialmente de noche. El presidente de los estudiantes de la UDEC dijo que no tienen que pedirle permiso a la autoridad para marchar. Consultado el intendente por los hechos de violencia ocurridos durante el fin de semana en el marco de la conmemoración de un nuevo 11 de septiembre, esta vez a 43 años del golpe militar, Rodrigo Díaz indicó que, comparado con la región metropolitana en el Vivo Vivo, la situación fue considerablemente menor. Sin embargo, indicó que el mayor problema se vivió el pasado viernes, cuando se realizó una marcha no autorizada, la que terminó con enfrentamientos entre carabineros y manifestantes en las inmediaciones de la Universidad de Concepción. En ese contexto, el intendente indicó que no se autorizarán más marchas que sean convocadas por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, ya que sus dirigentes no están capacitados para hacerse cargo de ellas, indicó. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción ha demostrado sistemáticamente su incapacidad de hacerse cargo, de controlar en forma pacífica las manifestaciones a las que convoca. Y por lo tanto, es una política que vamos a mantener. Y en segundo lugar, ahí hubo 40 detenidos, uno de ellos por porte de droga también. Desde la Federación de Estudiantes de la UDEC, su presidente Mauricio Rivas dijo que no necesitan pedirle permiso a las autoridades para marchar. Siempre hemos manifestado también, a su vez, el hecho de que estas mismas solicitudes que nosotros hacemos, las hacemos con el mismo fan, como le comunicaba, de informar, de mantener informada la intendencia y se puedan hacer los revivos de tránsito correspondientes bajo ningún motivo de pedir permiso. Nosotros entendemos de que no pedimos permiso para manifestarnos contra el gobierno, al mismo gobierno. Recordemos que desde la Universidad de Concepción, las autoridades académicas esperan lograr un trabajo constante con el municipio. De hecho, ya se juntaron con el alcalde Álvaro Ortiz y además con la gobernación para así evitar que sigan ocurriendo destrozos en el campus universitario. Bueno, ya hasta 70 millones de pesos en total por concepto de viajes ha gastado en los últimos dos periodos el concejal de Talcahuano, Francisco Vera. Le sigue la socialista Mireia Gallardo con alrededor de 60 millones invertidos en capacitaciones donde figuran destinos como Cuba, Colombia y Brasil. En los últimos ocho años, la municipalidad de Talcahuano ha desembolsado altísimas sumas de dinero para financiar los viajes y giras técnicas de sus concejales, concentrando el gasto en dos de los ediles y donde figuran travesías a Cuba, Brasil, Italia, Francia, España y Colombia. Los más viajeros son la socialista Mireia Gallardo y el gremialista Francisco Vera, quienes, según Manuel López, miembro del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil del Puerto, concentran alrededor de la mitad del gasto total del organismo. Desde 2008, 2009, que está el concejal Vera, a la fecha lleva gastado aproximadamente 70 millones, sobre los 70 millones de pesos solamente por concepto de viajes. Y la concejala Mireia Gallardo, desde la fecha que fue electa, lleva gastado sobre los 60 millones entre esos dos concejales, más o menos se estaría gastando aproximadamente el 50% de lo que se destina para giras, que son montos muy altos lo que se destina para giras, son fondos municipales que se aprueban ellos mismos. Y obviamente estos premios, porque estos para mí significan premios. López agregó que estas cifras jamás fueron tan altas hasta el año 2009, momento en que asumió el actual alcalde Gastón Saavedra y afirmó que los montos continúan en la línea ascendente. Sin embargo, y pese a reconocer que se podría ser más recatado con este tipo de gastos, el alcalde Gastón Saavedra afirmó que esto no es más que una operación política, a lo menos sospechosa. Primero, el consejero que hace la denuncia tiene un hermano que haga candidato a concejal. Hay que evaluar estas cosas en su justa dimensión. Yo creo que se tiene que tener un poquito más de recato en todas estas cosas. Creo que hay que cambiar profundamente muchas cosas. Y entre otras, la forma como se determinan los viajes. Debiéramos tener una academia de formación, tanto de alcaldes como concejales, para entregarles conocimientos y herramientas para las mejores prácticas en el municipio. No sé si ahora está limitado. A mí no me gusta la fórmula que está planteada. Precisamente a esto apeló la socialista Mireia Gallardo, quien dijo haber sido electa concejal sin tener ningún conocimiento de gestión municipal y que estas capacitaciones han sido muy útiles para ella. Y uno llega a la ignorancia más grande. ¿Qué quiere que le haga así? Es válido capacitarse, porque están los ítems, que dice que capacítese a alcaldes y concejales, Entonces, cambien la ley. Pidan otras exigencias para ser concejal. Entonces, no aprueben de que salgan los viajes al extranjero, porque si yo hubiera sabido que en realidad esto tanto daño me iba a hacer, jamás hubiera viajado. Hoy por hoy, todo lo que hacen los candidatos, porque esto, ¿quién lo hace? El señor Lago y el PPD, lo digo, el PPD. Agregó que esta práctica está dentro del marco...